En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin Simple, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Viernes primero de junio del 2018. Tenemos el Día del Mago Planetario, Lahun Ish, el Kin 114. Continuamos con los 10 portales de activación galáctica. Nunca todavía tenemos este día y mañana. La energía es más intensa. Se puede sentir, si sientes emociones especialmente densas, que no sabes por qué. Mantente en tu centro. Mantén tu paz y armonía. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. Con el tono 10, las dos barras en numerología maya, perfeccionamos. Reaccionamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la serpiente. Elevar nuestra energía kundalini, nuestra serpiente interna. Estos días, estos días, responder a las situaciones conscientemente. Utilizar la inteligencia emocional, en vez de reaccionar emocionalmente, visceralmente, como lo hacemos la mayoría. Y lo hacemos a través de la energía del Mago Ish, siendo atemporales. El Mago Ish vive aquí y ahora. Sabe que el pasado y el futuro son construcciones mentales. Somos el momento. Es lo único que tenemos. El aquí y ahora. Y todos los momentos son hermosos, únicos, irrepetibles. No se vuelven a dar. Se nos ha condicionado que hay ciertos momentos que son mejores que otros. Pero todos son maravillosos porque son únicos, irrepetibles. El Mago nos recuerda que si estamos pensando con exceso en el pasado, como lo hacemos la mayoría, nos vamos a deprimir. Exceso de pasado es igual a depresión. Porque el ego, la personalidad que la mente crea, siempre busca lo negativo y de alguna manera va a estar comparando el pasado, tus relaciones, trabajo, lugar donde vivías todo. Y si no estás transitando algo muy agradable que te guste, te vas a sentir mal. Que vas a decir, ¿cómo es posible que en el pasado me iba mejor? Y como nuestro pensamiento es lineal, sentimos que siempre tiene que ir todo mejorando. Claro, vamos evolucionando, pero estamos en dualidad. Y el tiempo no en lineal, es una espiral ascendente. Ciertos ciclos se repiten cada cierto tiempo. Si pensamos con exceso en el futuro, la mente, somos la conciencia que escucha la mente, los pensamientos. La mente se imagina una infinidad de posibilidades y la mayoría negativas, así es. Mantenernos en el aquí y ahora, ¿qué nos ayuda? Practicar arte, el estar en un estado creativo. Para mí hacer estos videos son momentos que estoy en el aquí y ahora, porque si me enfoco en el pasado, en el futuro, pues no sé qué voy a decir. No es como que tengo un script, es como lo que voy sintiendo y el conocimiento que tengo de los sellos, de los tonos, del solking, a mi manera de compartirlo. El mago es íntegro, es íntegra. ¿Qué es la integridad? Es hacer lo correcto, lo que sentimos que es realmente lo correcto, aunque nadie nos vea. La mayoría hacemos lo correcto, si alguien nos está viendo por el ego, ¿verdad? Que vayan a pensar. La gente ya piensa de nosotros lo que ya piensa, no nada más no nos ha dicho. Pero hacer lo correcto, aunque nadie nos vea, la mayoría de las personas en la tierra no tenemos integridad. Aspectado en sombra, el mago, podemos buscar reconocimiento, ¿verdad? Controlar poder. Hay magos de luz y hay magos de sombra. No sé si alguna vez han estado en alguna experiencia, hubo un tiempo que compartí con muchos grupos en espiritualidad, supuestamente desarrollo la conciencia y aprendes muchísimo. Me tocó en muchas ocasiones gente que se sentía muy especial, ¿verdad? Como un mago que se pone su capa y se siente especial y como que quiere que la gente lo venere. Es como el ego espiritual y hay muchos magos de sombra que buscan el poder, controlar. Poder es una energía muy fuerte, por eso la tierra está como está. Porque es entre más posees, más poseído te vuelves, más quieres. El ego se siente como especial, como tengo un don especial y quiero buscar más, por ejemplo, más posesiones, controlar más, etc. Aquí lo vemos, ¿no? Con los partidos políticos, ahorita que ya va a ser elecciones, una cosa impresionante. La bola de mentiras que dicen, ¿eh? A todos. Y es muy triste ver que la gente todavía sigue en el éter pensando que su partido es el correcto, el que va a hacer el cambio. O sea, sea el que sea, están torcidos, buscan el poder, no buscan el beneficio de las personas. Los verías por sus actos, no se necesita ser muy poderoso para ayudar a la gente, puedes hacerlo de manera, de otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, esa es la sombra del mago. Prestar atención hoy. El tono 10, numerología maya, las dos barras, es el perfeccionar, es la manifestación. Nos recuerda que siempre podemos... Wow, ¿qué tal, eh? Los hermanitos que bajan medio rápido de la montaña. Wow, si va rápido, ¿yeron eso? Hasta casi oyeron. Y siempre podemos mejorar lo que hacemos. Finalmente siento como... Tengo años haciendo los videos, pero finalmente me siento ya como... Como el formato que voy siguiendo, lo he ido cambiando según yo, perfeccionando. De hecho, si se dan cuenta, he cambiado muchísimas veces y todo. Y siento que siempre podemos mejorar lo que hacemos. Mi propósito es hacerlo de una manera simple. Explicar esta información porque son valores. Es información que nos ayuda a ser más conscientes porque la mayoría somos muy inconscientes. Y es la manifestación. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? Sigue haciendo lo mismo. ¿No te gusta? Toma diferentes decisiones. Así de fácil. Si sigues haciendo lo mismo, vas a recibir lo mismo. Las decisiones que tomaste en el pasado te han puesto ahora aquí. Las que tomes ahora te van a ver qué va a pasar. Entonces, la definición de insanidad, hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Y la mayoría de las personas sentimos que las cosas van a cambiar eventualmente y se van a acomodar a como nosotros queremos. Y pues eso no va a pasar, ¿no? Hay que cambiar nosotros. Nos está guiando la energía del viento y el sello maya número 2. El viento es el aliento divino, es el espíritu, se relaciona a la dualidad. Nos recuerda que estamos creando esta experiencia con la divinidad, que no estamos separados. El alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Cuando se une el aliento a la vibración, nacen las palabras. Hoy es un excelente día para prestar atención a nuestra comunicación, a nuestras palabras. Pensar bien antes de hablar. Evitar hablar especialmente en la onda de la serpiente emocionalmente, ¿verdad? Porque así somos. Estamos en esta experiencia para manejar nuestras emociones, pero nos cuesta. Cuando prestamos atención a las palabras, mejoramos nuestras relaciones y nuestra vida. También prestar atención a la dualidad, esos aspectos de duales que tenemos. Por eso que esta información nos ayuda, porque nos ayuda a ser más conscientes de nuestra luz y de nuestras sombras. Especialmente las sombras porque la mayoría no las reconocemos y no podemos cambiar algo que no reconocemos. O sea, si eres una persona iracunda y te enojas cada vez que te dicen, hasta que no lo reconozcas, no lo puedes cambiar. Y tú podrás enojarte todo lo que quieras y justificarte en tu mente. Una vez una persona me dijo que es muy iracunda y me dice, es que la gente me hace enojar. Y digo, wow. O sea, es como que eso no lo puedes controlar. O sea, lo que dice la gente tú lo procesas es en enojo. O sea, quizá le dicen eso a otra persona y le da risa, ¿verdad? Entonces la gente no te hace enojar. Tú te haces enojar con la información y estos pensamientos que traes en tu mente. ¿Qué tipo de información ves? De las personas que ve totalmente en la televisión, puro entretenimiento todo el tiempo, películas donde matan, fútbol y cosas así, tomar cervezas. Qué bueno si es así. Pero si comienzas a utilizar información más, todo comienza a cambiar. Para eso estamos aquí. La mayoría nos vamos inconscientes y volvemos a repetir vida tras vida. ¿Quieres seguir repitiendo esta experiencia? La tierra es bellísima, pero es bien fuerte, ¿eh? O sea, bien fuerte. ¿A poco no? O dices que todo es maravilloso. Hay experiencias muy densas. Continuamos en la onda encantada de la serpiente. Estamos en el peldaño 10, ya casi terminamos. Y la serpiente estos días nos invita a elevar nuestra energía a Kundalini, meditar, pasar tiempo solos, solas para mudar nuestra piel como una serpiente, renacer. Esos 13 días son un renacimiento. Canalizar nuestra energía sexual. La mayoría de las personas confundimos amor con sexo. Así nos han hecho pensar, ¿verdad? Y es una energía maravillosa, creativa, encausada. Podemos hacer muchas cosas. Prestar atención al cuerpo físico, nos habla, conócete por tus enfermedades, síntomas, dolores, algo te está diciendo, hay algo emocional. Si te interesa conocer más acerca de ti a través de un legado ancestral que nos dejaron los mayas para nuestra evolución, para nuestra ascensión. Tu carta natal maya es una herramienta maravillosa. Te ayuda a conocer más las tendencias en tu dualidad, tu luz, tu sombra, tus retos, desafíos, tus dones, tu propósito. También las relaciones no solamente se dan, así nos han enseñado. Que dos personas se juntan, se aman y ya son felices para siempre, se trabajan. La carta natal maya de pareja es de gran ayuda para conocer más. Si estás en una relación, quieres trabajarla, las tendencias de ambos y la energía que se crea. Los sellos son expresiones matemáticas, los kines del tiempo. Entonces, cuando dos o más se suman, se crea una tercera. Algo pasó. Gratitud infinita nuevamente, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Los reconozco, valoro y respeto. Hay un lunapú, mi mamá, mi mamá. 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 Gracias por ver el video